¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuántas veces tendré que decirte que evites los conectores de energía? Puede que una vez más. ¡Vamos! ¡Se han metido en ese túnel! ¡Ya casi los alcanzamos! ¡Suscríbete al canal! ¡No los pierdas, Anakin! Han mejorado mis habilidades, maestro. Bueno, sego vivo, así que algo es algo. ¿Quién te contrató? Un cazarrecompensa llamado... Un dardo tóxico. Tenemos que separarnos. Escolta a la senadora Amidala hasta Naboo. Estará más segura. Claro, maestro. R4, creo que podrías echarme una mano. Un viejo amigo del restaurante de ahí al lado entiende de estas cosas. ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Ese es Dex. A ver qué problema hay. La verdad es que me pillas en mal momento. A mi mejor camarera, Wanda, le ha saltado un fusible y no doy abasto con los clientes. ¿Le echarías una mano a un viejo amigo llevando algunos pedidos a sus mesas? Tengo que arreglar a la buena de Wanda. En cuanto terminemos estoy contigo. ¿Qué me dices? ¡Genial! Lo único que tienes que hacer es averiguar lo que ha pedido cada cliente y llevarle su plato. Si lo hace un droide, seguro que puede hacerlo un Jedi. ¿Qué pasa con mi tarta Six Six? No he visto ni una capa desde que he llegado. ¡Listo! ¡Muchas gracias! ¡Nada como un vaso grande de zumo y agua! ¿Dónde se ha metido la camarera? ¡Mi zumo, Yawa! ¡Gracias! ¿Dónde está mi sándwich soda club? ¡Que me quedan cinco minutos de parquímetro! ¿Dónde está mi sándwich soda club? ¡Que me quedan cinco minutos de parquímetro! ¡Que buena pinta! Me habría salido más a cuenta volar a Naboo y cocinarme mi muslo de nuna. ¡Anda, al ataque! ¿Me traes mi tónica fotónica? ¡Es verde chillón, no tiene pérdida! ¡Ah, más vale tarde que nunca! Todo el mundo tiene su pedido. ¡Genial! Te debo una. Y Wanda también. Me ha costado lo mío, pero me alegra decir que estará limpiando mesas en nada. Bueno, ¿de qué querías hablar? Siéntate y ahora estoy contigo. Dime qué es esto. Lo que tienes aquí es un dardosable de camino. Camino, no me suena. ¿Está en la república? No, no. Más allá del borde exterior. Esos caminianos son reservados. Son clonadores. Clonadores. No, R4. No recuerdo ver camino en las cartas habituales. Vamos a los archivos. Yo tampoco he oído hablar de camino. Vamos a buscar las coordenadas que nos ha dado Dex en los archivos Jedi a ver si averiguamos algo más. Dame tus droides rotos. Tengo mejores precios que los llamas. ¡Servicio de transporte interplanetario! Te llevamos donde tengas que ir con un máster. Gracias por viajar con nosotros. Disfruta de la visita en el Distrito Federal. Gracias por ver el video. ¡Somos un servicio de taxi droide independiente! ¡Sin aplicaciones, ni conductores, ni ningún problema! ¡Llegarás enseguida! ¡Llegarás enseguida! ¡Llegarás enseguida! ¡Llegarás enseguida! ¡Venga R4, sube los datos que nos ha dado Dex a la terminal. ¡Llegarás enseguida! ¡Llegarás enseguida! ¡Llegarás enseguida! ¡Venga R4! ¡Sube los datos que nos ha dado Dex a la terminal! Según Dex, camino debería estar justo aquí Pero no hay más que vacío Un planeta, el maestro Obi-Wan perdido ¡Qué embarazoso! No hay nada De la gravedad la silueta permanece Muy bien El centro de atracción gravitatoria Y tu planeta encontrarás Pero maestro Yoda, ¿quién podría borrar la información de los archivos? Es imposible, ¿no? Solo un Jedi pudo borrar esos datos ¿Pero quién y por qué? Difícil responder Sobre ello meditaré Servicio de transporte interplanetario Te llevamos donde tengas que ir Por lo más cerca que la ley nos permita Ya está todo listo Conduce con precaución Si apetece aprender algo nuevo Me acaban de hacer una actualización 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 Sí, en teoría este es el sistema correcto. Estad de alerta por si ves el planeta desaparecido. Estad de alerta por si ves el planeta desaparecido. Le estaba esperando. ¡Bienvenido! Después de tantos años, empezaba a pensar que no vendría. ¿Me esperaban? Por supuesto. Dígale a su maestro que su encargo se completará puntualmente. Doscientas mil unidades están listas y otro millón en proceso. Sin duda estará orgulloso del ejército que le hemos fabricado. ¿El ejército? Sí, un ejército clon. Debe estar ansioso por inspeccionar las unidades. Por favor, sígame. Cuando mi maestro contactó con usted para hablar del ejército, ¿dijo para quién era? Por supuesto. El maestro Sifo Díaz encargó este ejército para la república. Perdón, ¿el maestro Sifo Díaz? Pero si fue asesinado hace casi diez años. Lo siento mucho. Impresionante. Esperaba que le complaciera. Los clones pueden ser creativos. Comprobará que son inmensamente superiores a los droides. Seguro que no hablan de ti, R4. Estos clones, ¿qué edad tendrán? Ah, sí, les aceleramos el crecimiento. Si no, un clon adulto tardaría toda una vida en crecer. Entiendo. Son totalmente obedientes y aceptan cualquier orden sin rechistar. Hemos modificado sus genes y son menos independientes que el huésped original. ¿Y quién fue el huésped original? Un cazarrecompensas, Django Fett. ¿Un cazarrecompensas? Me gustaría conocer al tal Django Fett. Será un placer para mí organizar un encuentro. Aparte de su sueldo, que es considerable, Fett solo pidió una cosa. Un clon inalterado para él. Curioso, ¿verdad? ¿Inalterado? Una réplica genética pura, sin manipular sus genes para hacerlo más dócil y sin aceleración del crecimiento. Esta es la habitación de Django. ¿Le gustaría conocerlo? Django, bienvenido. Este es el maestro Jedi Obi-Wan Kenobi. Ha venido a ver nuestros progresos. Sus clones son impresionantes. Estará orgulloso. ¿Quién le contrató para este trabajo? Me reclutó un tal Tiranus. ¿Le gusta su ejército? Estoy ansioso por verlo en acción. Gracias por su tiempo, Django. Siempre es un placer conocer a un Jedi. Presiento que ese cazarrecompensas es el asesino que buscamos. Si nuestras sospechas son ciertas, querrá irse corriendo. Busquemos la plataforma de aterrizaje más cercana. Busquemos la plataforma de aterrizaje más cercana. Probemos el un paraf rights auering магi, por ciento. Resume todas sus preparaciones. Cuidado se considera imposible. Decupiéndose. Funcionada смер walk ceint Qi. Alba, no. ¡Otta! ¡Los que hay! Boba, sube. Yo me encargo. ¡Basta esto! ¡Ya veo por qué querían plonarlo! ¡No podemos dejar que se alejen! ¡En marcha! Los reflejos de la fuerza tienen sus ventajas, R4. Venga, no hay tiempo que perder. Sigámoslo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Papá! ¡Creo que nos siguen! Tranquilo, hijo. Entraremos en el campo de asteroides. Vamos a prepararle un par de sorpresas. ¡Atento! ¡Va a ser un viaje movidito! Está por aquí cerca. ¡Te encontré! Este combate no dará para mucho. ¿Susiles dirigidos? ¡Estupendo! ¡No lo que asistiga! ¡Agárrate! ¡Vete de aquí! Me estás haciendo la vida más difícil de lo necesario. ¿Qué? ¡Papá! ¡No! ¡Si! ¡Ah! Explosión EMP, debí imaginarlo. No te desharás de mí fácilmente, cazar recompensas. Aquí estás. No estoy... Estoy desperdiciando mi talento. Eso a Anakin le encantaría. Debería haberlo visto venir. Se está exponiendo a prueba, mi paciente. No estoy... No estoy... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Dónde te escondes, Diablo? ¿Y quién te contrató? Sé que estás por aquí. Y ya no te escapas. ¿Por qué no te rindes? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Allí hay una extraña concentración de naves de la Federación, R4. ¡Suscríbete al canal! Espero que todo vaya según lo planeado. Así es. La República y los Jedi no tienen nada que hacer contra estos trajes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Quieres que te lleve a algún sitio? Me acaban de dar unas pistas nuevas, Tom. Ya, casi que quiero que... ¡Eh! ¿Quién anda ahí? Quita las manos de mi mercancía. a menos que pienses pagar por ella. ¿Annie? ¿El pequeño Annie? ¡Menudo estilón has dado! Y eres Jedi. ¿Qué te parece? Mi madre, ¿dónde está? ¿Smi? La vendí hace años a un granjero de humedad llamado Lars. Los negocios son los negocios, ¿eh? ¿Sabes dónde está su granja? ¡Ah, muy lejos de aquí! Dirígete al desierto en busca de evaporadores de humedad. ¡Los encontrarás! ¿Tienes que atravesar el planeta? Deja de descansar lo que uses como piernas y súbete a uno de estos. ¡Aquí que es un buen viaje! Te damos la bienvenida al desierto de Tatooine. ¡Mucha arena, mucha diversión! Si te gusta la arena, claro, y los jaguas. ¡Qué cabrón! ¡Qué desastre! Es cierto que la arena se mete por todas partes. ¿Tres peo? El Hacedor, oh, amo Annie. Sabía que volvería. Owen Lars. ¿Mi madre está aquí? No, no está. Shmi es mi esposa. Estaba a medio camino de casa cuando la cogieron. Una partida de caza de bandidos Tusken. ¿A dónde vas? A buscar a mi madre. Puede que no te guste lo que encuentres, chico. Me da igual. Me voy a buscar a mi madre. Amo a Anakin. Creo que deberías... Vamos, tres veo. Tú vienes conmigo. Oh, vaya. Siento. Siento algo. Por aquí. Mi madre está aquí. En alguna parte. ¿Qué? Mamá. Oh, vaya. ¿Por qué no pude salvarla? A Anakin. Mi transmisor del agua cance no funciona. Retransmite este mensaje a Foruskan. Seguí el caza de recompensas, Yango Red. Primero hasta un centro de clonación de camino, y luego hasta las condiciones de DVD de Geonosis. El Conde Dooku está formando un ejército droide aquí. Un momento. Anakin, quédate donde estás. Protege a la senadora a toda costa. El Conde Dooku es cosa nuestra. No llegarán a tiempo para salvarlo. Yo voy a ayudar a Obi-Wan. Si pretendes protegerme, tendrás que venir conmigo. Padme, ya has oído al Maestro Wito. Me ha ordenado que me quede aquí. Te ha ordenado protegerme. Venga, en marcha. Obi-Wan está en peligro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero bueno, este sitio parece peligroso. Oye, aún estamos a tiempo de volver a la granja y... Aquel vapor de allí. ¿Podría ser la fábrica? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! No sé que quieras probar por la puerta principal. Venga, Obi-Wan está ahí abajo. No quiero iniciar una guerra. Quizá encuentre una solución diplomática a este lío. Espera. ¿A esto lo llamas una solución diplomática? Lo llamas negociaciones sacanecidas. Las cintas transportadoras nos llevarán a un lugar seguro. En fin, adiós al plan. ¿Lo resolvemos de forma diplomática? ¡Por supuesto! ¡Cosvierta! ¡Ah! 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 ¡Aaah! Llegáis justo a tiempo. ¿Podéis activar las baterías? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sacaparte! ¡Te vas a entrar! ¡Socorro! ¡Auxilio! Hay que sacar a Pat Medial. ¡Deprisa! ¡Es que me tienen que raptar a unos bandidos Tusken para que me ayude alguien! ¡Auxilio! ¿Ves algo? ¿Lo puedes desconectar? ¿Creéis que podríais salvarme? ¡Aquí no hay mucho que hacer! ¡No te muevas, Jedi! ¡Llevaslo! ¡Misa propongo poderes de emergencia a lo supremo canciller! Mi primera decisión con esta nueva autoridad... ¡Misa, perdón! ...es la de formar un gran ejército de la República para hacer frente a la creciente amenaza... ...separatista. ¡Misa! Reuniré a los Jedi que queden e iremos a Geonosis a ayudar a Obi-Wan. A los clonadores... ...yo visitaré en camino. Deberíamos ir rápido a Geonosis. Obi-Wan podría estar en un gran apuro. ¿Necesitas un transporte interplanetario? ¡Súbete! ¡Ya está todo listo! ¡Conduce con precaución! ¡Ya está todo listo! ¡Conduce con precaución! Tengo nueva información... ...por si todavía te interesa. Tengo una de las niendas marchas... ...elan el blocks... ... epic de dollar mente... ...yar... ...e la de las negras ¡Jos! Tengo una pregunta específica... ... Nos差P moeten el Waldo! ¡No! ...yar... Hemos decidido rescatarle. Buen trabajo. Tengo un mal presentimiento. Calma, concéntrate. Sí, Padme. Está por encima de esto. ¿Qué pinzas más grandes tienes? Aquí, chico. Buen trabajo. Y esta vez en serio. ¿Cuál primero, maestro? El que quieras. No soy muy exquisito. Debo recordar mi entrenamiento. Creo que ya le queda poco. ¡Se está debilitando! ¡Sigamos así! ¡Así se hace! ¡Sigamos! No os desconcentréis. Ya solo queda una. ¡Funciona! ¡Le estamos haciendo daño! Maestro Windu, es un placer. Tenerle con nosotros. Esta fiesta ha terminado. Valiente, pero en vano. Mi viejo amigo Jedi. Sois inferiores en número. El ejército droide de Doku. Obi-Wan tenía razón. Entonces pronto empezará la guerra. ¡Mire a su alrededor, maestro! Ya ha comenzado. ¡Caza recompensas! Estad alerta, maestros. Ese caza recompensas es listo y está muy preparado. Pero se enfrenta a uno de los Jedi más habilidosos que existen. ¿Te refiere a mí o a ti? ¡Rföy de su modo! ¡A 7,1-1-1! Hace falta algo más que pirotecnia y propulsores para derrotar a un Jedi Eso es, Maestro Mundo ¡Sí! ¡Gracias, Maestro Mundi! Tan servicial como siempre Perros Jedi ¿Perros? En Glian Cell no tenemos de eso Puede que Wurry le hubiera ofendido más Cuidado ¡Ajá! ¡Ajá! Los Jedi tienen un ejército enorme Mi Maestro no permitirá que la República salga impune de esta traición Me llevaré los diseños a Coruscant Estarán más seguros allí Si Goku escapa, más sistemas a su causa incorporará ¡Mirad allí! ¡Esto es un fruto! ¡Ajá! 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 ¡No puedo abandonarla! ¡No dejes que tus sentimientos interfieran! ¡Sigue ese Speeder! Debemos seguir a Goku hasta esa fortaleza de Aide Pero... Padme... ¡Es nuestra misión, Araki! ¿Qué crees que haría Padme en tu situación? ¡Cumpliría con su deber! ¿Cómo vamos a subir hasta ahí, maestro? Seguro que hay algo entre los restos del fuselaje. ¡Vamos! ¡Qué bien que estáis vivos! Estábamos siguiendo a Doku, pero nos dieron de lleno. Caímos del cielo como un saco de patatas correrianas. Esta cañonera ya no sirve de mucho. Así que, si la necesitáis para asuntos de Jedi o queréis alguna pieza, adelante. ¡Gracias! ¡Atrapados! ¡Atrapados! Es esencial que Doku no escape. Ya nos preocuparemos luego de cómo salir. Sí, maestro. ¿Por dónde vamos, maestro? Da igual mientras que lleguemos hasta Doku antes de que huya de este planeta. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¿Es por aquí? ¡No toca ese problema! Yo también la amo, maestra. Ah, ¿qué es usted? Perdón. Es que esto está muy oscuro. Bien hecho, maestro. Hora de hacer nuestra entrada triunfal. Recuerda, mantén la calma. Bienvenido, joven Jedi. Espero que tu padawan se esté comportando. Ataquemos juntos. Acércate lentamente por la izquierda. ¡No, yo le ataco ya! ¡No! ¡Araki, no! Mis poderes Jedi son muy superiores. Ahora ríndete. Yo creo que no. Primero dejaré que los lugareños se entretengan con vosotros. Enfréntate a nosotros tú mismo, Dogu. ¿O es que ya te has cansado? Tranquilo, Anakin. Está intentando alterarnos. No se lo permitan. Aquí abajo no hacemos nada. Tenemos que ponerlo a nuestro nivel. ¡No! ¡Nos vemos! Te has interpuesto en nuestros asuntos por última vez. Te has interpuesto en nuestros asuntos por última vez. Te has interpuesto en nuestros asuntos por última vez. Kenobi, es que no le has enseñado nada sobre estrategia de combate. Te has interpuesto en nuestros asuntos por última vez. ¡Hay que traerlo de vuelta aquí abajo! Voy a ponerle fin a esta ligera interrupción. ¡Suscríbete! Maestro Kenobi, me estás decepcionando. Poderoso te has vuelto, Doku. El lado oscuro percibo en ti. Me he vuelto más poderoso que cualquier Jedi, incluido. Mucho que aprender todavía tienes. Maestro Yoda, ¿cómo vamos a llegar hasta ahí? Ya no puedes traer la fuerza, Señor. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! Muy bien, combatido As, mi antiguo padawan. Esto es solo el principio. ¡Anakin! Bienvenido a casa, Lord Tyrannus. Lo has hecho muy bien. Tengo buenas noticias, mi Lord. La guerra ha empezado. ¡Excelente! Todo se va cumpliendo según lo planeado. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!